Bien amigos, quisiéramos ratificar que esta pandemia ha producido un distanciamiento físico y los que no tenemos o los que no tienen el privilegio de trabajar en un medio, se le ha pasado mucho tiempo sin ver sus amigos. Nosotros porque nos ven los amigos en televisión, pero si tú te pones a ver que hoy hay personas que tienen siete u ocho meses que no se ven, en el caso del ingeniero Cuello y sus amigos, fuera de las personas que lo ven en televisión, José Israel tiene ocho meses que no sale de su casa, que no sale de su casa. Entonces es un elemento que rompe con cierta curiosidad y ciertos elementos raros, por ejemplo, la juntilla de los barrios. ¿Verdad? Hay mucha gente que sigue juntándose, gente que desapareció totalmente. No, y por lo menos nos han dado una tregua que dicen, usted no busca a su familia. A esa otra ya, no, yo no lo puedo buscar porque yo no voy a ser un difusor de posibilidades. Por ejemplo, gente como tú que le tiene terror al COVID, pero que eres un buen familiar, continúa con tactos esporádicos en las dos ciudades a que tú te habías. Yo hago un casting, doctor, yo hago un casting, como usted me puedo juntar, como usted no. Quería decir que ese año casi completo, en que mucha gente no se ve. Por otra parte, hay un comentario muy personal que quisiera hacer sobre alguien que me siento mal porque en principio no me di cuenta que él tenía un objetivo muy encomiable en lo que estaba ocurriendo. Yo veo un amigo, ingeniero civil, que lo conozco desde el año 1970, no, 69, y que trabajamos cada uno en su área. Él hacía pasantía en la Secretaría de Obras Públicas y yo hacía el examen médico de primera vez de la licencia de conducir. Y trabajamos en esa comisión que otorgaba o negaba licencias de conducir a los aspirantes. Eran tres exámenes, un examen médico, un examen teórico y un examen práctico. Uno, había un grupo, en medicina estuvo yo, después estuvo el doctor Rodríguez Sol de Vila, en las ingenierías estaba Cross, estuvo Manolín Báez. Manolín Báez nos llamaba mucho la atención y Rodríguez Sol de Vila porque eran miembros activos del PRD jóvenes y estaban en obras públicas, pero estaban haciendo una especie de pasantía. Y Manolín y yo siempre fuimos amigos. Pues resulta que Manolín ha desarrollado una enfermedad reciente y yo veo que él está en las redes, le mando un mensaje, digo yo, está figureando mucho. Una de las muchachas, hija de Manolín, me contestó medio airada porque ella entendía que yo conocía el problema de Manolín. Y es que Manolín está sufriendo de una enfermedad supuestamente terminal de un cáncer que la ha reconocido y está usando las redes para comunicarse con aquellas personas que tienen su situación, dándole ánimo, pero es un trabajo precioso que él está haciendo y yo quiero aprovechar para que, ¿cómo es que se hace? Cadena de oración. Ay, dicen eso, cadena de oración. Yo creo que sí, él se la merece porque un milagro lo salva, pero él tiene un estado anímico que definitivamente, yo casi estoy seguro que va a tener buenos resultados. Él mantiene al día su terapia, su quimio, todas esas cosas que le dan y quiero saludarlo, excusarme por lo que pasó al principio y esperar que Dios haga su trabajo porque Dios tiene que hacer su trabajo. No, no, y el mismo doctor Hanna nos dice a nosotros que el deprimirse agrava las cosas. Entonces, tomar las cosas con un espíritu como él lo está tomando, como lo toman esas personas así, hace que se mejore mucho más y que se lleven más adelante los tratamientos. Ayer justamente me puse medio negativo y alguien me dijo, chacho, no te pongas así. Me junté con Abel Lachapel y me dice, ¿cómo estás tú? Y me dijo yo, no, Abel, estoy perdido en política, me dio el COVID y estoy medio quebrado. Y me dice, no, no, pero eso no es el espíritu de, no, no, póngase positivo, póngase positivo. Que eso es malo. ¿Usted sabe por qué me estoy riendo? Porque dicen que, muchacho, no te pongas así. Eso es un indicador de que, muchacho, es más o menos de su edad. No, esa es una expresión. Sí. Porque de muchacho nadie, a esta edad no hay muchacho. Entonces, ratifico lo de Manolín. Tiene un espíritu grandioso, sus hijos, su familia, se ha portado muy bien con él. O sea, que vitico, Tania. El papá de Tania y de... Y de Víctor, sí. Sí, Víctor, que éramos compañeros de trabajo, Víctor Valle. Bueno, señores, quiero felicitar a mi prima Miguelina Rizk, Melgen, que son una de esas primas que nos quedan, ¿verdad? Sí. Las muchachas. Son muchas. Las muchachas de la Plaza de España son tan bonitas. Quiero recordar a una tía política que fue en un momento una madre postiza, que a doña Auristela Ángeles, familia del padre Ángeles, de Monseñor. Cuando usted habla de madre postiza es que lo dejaron cuidándola ya. No, vine a la capital a estudiar a la casa de ella. Sí. Y entonces ella era la que se encargaba. No, a veces la rigurosidad del encargo lleva a que la persona se porte. No, se quiere portar más rigurosa, más severa que la mamá, porque dice, usted me lo encargaron. Mamá una vez le mandaron dos jóvenes de San Pedro a estudiar medicina, que ellos no, yo no me voy a encargar de esos otros leteros. Eran demasiado... Es que comían mucho, ¿verdad que sí? No de todo y entonces jóvenes, ¿verdad? Sí. Jóvenes, suelto en banda aquí en la capital, estudiando medicina a los dos, dice, no, 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 búsquenmele un otro lugar, porque yo no tengo fuerzas para cargar con todo lo que implica. Uno de esos señores fue compañero de pensión de mi progenitora, déjeme decirle, sí, ya. Exacto. Él era, mi mamá era mayor de edad. Exacto. Y escuchaba unas quejas de unos desayunos muy reiterativos. La 19 de marzo. El desayuno era muy reiterativo en la pensión y ese muchacho se quejaba mucho. Bien. Entonces, a doña Auristela, que murió el año pasado, Ángeles Viudarris. También queremos decir que el presidente habló ayer en una forma interesantísima, fue una charla con periodistas, ahí se destacó él como un gran expositor, ¿verdad? Y se centró todo en salud, en educación y en empleos. El trabajo estuvo magnífico, pero hay que entender que la cosa no estaba para galleticas, ¿verdad? Él recibió, antes recibió a Vin Diesel. ¿A Vin Diesel? Sí, lo recibió. Ay, pues Vin Diesel es un tránsfuga. Dice que su corazón está aquí en República Dominicana. Fue a visitar a Vin Diesel. Pero Vin Diesel, bueno, pues Vin Diesel es un tránsfuga, porque antes él estaba con Leónel Fernández. Bueno, pero él no ha hecho... Al presidente. Al presidente, claro. Es como dice Guillermo Gómez, yo soy un hombre del sistema. Sí, está bien. Mire, eso parece... Usted ha visto una charla que se llama TED Talks, que son como unas charlas magistrales que dan así, que son gente que las dan. Parece una de esas, lo que hizo el presidente Vin Diesel. El gobierno pagará el primero de diciembre el doble sueldo. Dice que ahorró 16 mil millones en nominillas y gastos. 16 mil millones en nóminas. Tiene que poner a la gente del PRM ahí. Porque... Porque ellos lo dicen bien hecho. Si no, ahora... Señores, designaron a Sergio Elena y a Julio César Gibre, miembro de la Junta Monetaria. Yo creo que fue como por Jaime David Fernández. Sergio Elena no era la vice de Leónel. No, ese es un comentario que te tengo. Óyeme. Leónel... Debarató al partido reformista. Debarató al PRD con las corbaticas azules. Debarató al PLD. Buscó... Espérate. Buscó a Sergio Elena de vice. Y ahora la hizo miembro de la Junta Monetaria. Le voy a hacer la puso Luis. ¿Verdad? Su vice. Después que no digan que uno está inventando, ¿eh? Después que no digan que uno está inventando. Sí. Es la de barato. 105 mil millones de dólares. No, 10. ¿Qué es esto? 10.5 millones de dólares en reserva. Gobierno indica que ha invertido 5.600 en pesos en salud. Resalta los logros de la salud y la recuperación económica. Si normalizamos el turismo, vamos a estar a nivel de pre-COVID de empleos. Asegura que el gobierno de República Dominicana ha logrado controlar el coronavirus. Dar clases por televisión no es lo ideal, pero sí lo posible. ¿Está bien eso, verdad? Sí, eso es así. No podíamos esperar que termine la pandemia para continuar la educación. Este país lo vamos a poner a volar en términos de empleo. Bueno, enfatizó que el objetivo principal de su política es la creación de empleos. Bien, entonces, tenemos que ya Tromba acertó su fraude, digo el fraude del otro. Y Ángel Rondón tiene problemas porque quiere. Yo no sé a quién él está protegiendo y a cambio de qué. Ángel Rondón sale suelto con la aprobación de todo el mundo si muestra los cheques de colaboración política en la República Dominicana que le ha hecho. Pero lo suelten con honores. Pero él parece que sigue soñando con Jean Alain y ahora con otra cosa. Si él va a la procuraduría y dice, aquí se va a negociar. Y él no tiene que buscar pruebas. Él no tiene que hacer desde Cardoso a Bolsonaro. ¿Usted no ha visto algunas personas, doctor, que dicen cuando se ven acorraladas y es más, voy a hablar? No, ese no es el caso de Rondón. Ese no es el caso de Rondón. El caso es que, de hecho, no voy a hablar. Mira, hay una situación difícil en la justicia dominicana. Toda acusación formal sobre gestión gubernamental fuera de las declaraciones de bienes, las declaraciones de bienes son otra cosa, tienen que estar basadas, si es de corrupción, en una auditoría de la Cámara de Cuentas. Y resulta que el mismo presidente de la República se quejó de que estaba usando la Contraloría porque la Cámara de Cuentas no había hecho su trabajo. Y la Cámara de Cuentas se defiende diciendo que era humanamente imposible realizar todas las auditorías en todas las oficinas del Estado con el personal que tiene. Pero resulta que eso es lo que vale para las acusaciones. Las muchachas, las muchachas anticorrupción han buscado una manera que ellos le han dicho, mete un dedo ahí que la cotorrita no está ahí. Y le dicen a los acusados, tráeme los papeles. Y entonces usan sus propios papeles para romperle la sequitrilla. ¿Qué es lo que procede? Que la Cámara de Cuentas haga la auditoría, la entregue a la Procuraduría y la Procuraduría con esa prueba actúe contra el que haya defraudado al Estado. Ahora, comenzar al revés es una forma de trabajar que no es ilegal, pero si esos acusados no se buscan unos buenos abogados, que digan, no, no, espérate, yo no tengo una declaración, un interrogatorio, yo lo que tengo es una declaración, esto es lo que yo tengo que decir, porque si se someten a un interrogatorio los van a freír en aceite. Quiero decirlo porque ellas están actuando en forma inteligente, es decir, tráeme los papeles. Y esos muchachos como Camacho, ¿verdad? Dicen, no, búsqueme la Cámara de Cuentas, búsqueme la Cámara de Cuentas. No traigan los papeles, yo no tengo papeles. ¿Qué papeles? ¿Te acuerdas? Sí, el anuncio, qué papeles, sí. ¿Qué papeles ni papeles? Que si van a Cámara de Cuentas ya no aparece nada, queda el limpiecito. Pero aparecen cosas de Cámara de Cuentas. O si no, va a haber el problema de que los que están encargados, señores, porque ustedes no se han dado cuenta que aquí todos estamos encargados o nos los han encargado o nosotros hemos asumido el papel en cada área. Tú coges todos los comentaristas de radio y televisión y tienen un tema, uno o dos temas que ellos han asumido. Y tú no sabes si es por paga o por patriotismo, pero cada uno de nosotros hemos asumido. Por ejemplo, ¿cuál es mi tema? Leonel. Nunca jamás para Leonel. No lo quiero. Y gratis no lo quiero. No lo quiero gratis. ¿Verdad? Pero, cuando yo digo el pacto de Leonel es una realidad con Luis, de que Luis está convencido de que no fueron los votos de Hipólito, sino la división del PLD, no hay quien lo saque de ahí. ¿Qué pasa? ¿O que le dieron la Junta Monetaria a la vicepresidenta de Leonel? A Sergio Elena. Sergio Elena. ¿Bajo qué predicamento Sergio Elena es miembro de la Junta Monetaria? Si acaban de quitar otro vicepresidente que es a Jaime David Fernández. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Leonel se llevó cuatro partidos. ¿Tú oyes? ¿Tú oyes? Se llevó el partido reformista, se llevó el partido revolucionario dominicano, se llevó al PLD y creo que tiene en sarmuera al PLM. ¿Tú oyes? No, doctor, usted sí es decente que usted dice que se lo llevó, él lo trituró, fue y se llevó una parte. La que hacía falta para el medio vaso, ¿cómo es? Para el vaso medio lleno. Sí, porque es una diferencia. Él no se lo llevó, lo trituró y se llevó. Es que no hay que llevárselo todo. Y dejó el… Lo que hay que llevarse es la diferencia. Y dejó la jícara. La diferencia es la que hay que llevársela. El… Sobre el matrimonio infantil, yo quiero posponerlo para un invitado que tenemos con el que vamos a discutir, porque sigo buscando la definición de matrimonio y no es de eso que estamos hablando. Matrimonio es una unión formal que puede ser religiosa o civil, que es la unidad, el inicio de la… Así como hay una gestación de un bebé, así también una gestación de una familia. Comienza con un matrimonio. Y se está prohibiendo un matrimonio infantil. Con un compromiso. Y no es un matrimonio infantil. Es una unión de menores lo que se tenga que legislar. Porque tiene otro objetivo que es la reproducción. No quieren más gente. Pero vamos a hablar de eso con quien sabe. Ah, dice Luis que él está bailando mejor ahora. Quiero decir que cayó en un gancho el presidente. ¿Por qué? Le está gustando el carguito. Lo está disfrutando. Ya le estábamos dando seguimiento. Y eso de que ya aprendí a bailar, le está gustando el carguito. Dios quiera que no sea otra cosa. Ya sé bailar. Mi mujer dice que yo no sabía bailar. Aprendió a bailar. Bien, señores. Vamos entonces a hacer una pausa y recordarles. Hay algo que quisiéramos decir antes de pasar a la pausa. Hoy aparece en todos los periódicos la falsa portada de que ARS Palic ahora se llama MAFRE Salud ARS. Primero, ¿quién es Palic? Palic es una de las tres grandes, de las cuatro grandes ARS que tiene el país. Senasa, Humano, Universal y Palic. Para mí, la que se maneja con mayor minuciosidad en la aplicación es Palic. Pero no la exime de este comentario que vamos a hacer. Mire, la salud es complicada. Las mujeres siguen embarazadas, los niños siguen enfermos, los viejos siguen hipertensos, los diabéticos siguen con la azúcar alta. Todas las enfermedades se mantienen en el mismo nivel de siempre. Y eso lo resuelven las clínicas de atención primaria atendiendo a ese nivel. La gente sigue teniendo vesículas, úlceras en el estómago, várices, estén. Todas esas enfermedades siguen. Y ahora en adición viene la pandemia. En que hay varios centros hospitalarios que han sido dedicados 100% al COVID. lo que ha limitado muchísimo la atención para las enfermedades tradicionales. Pero hay un detalle. Aquí no ha colapsado el Servicio de Salud porque el Seguro Nacional de Salud, que no es lo mismo del Servicio Nacional de Salud. Tiene las mismas siglas, pero uno es la que maneja hospitales y médicos de salud pública y el otro es la que maneja el seguro, que es SENASA. SENASA ha cargado con algunas responsabilidades que van más. Por ejemplo, ayer vi yo que le estaban dando servicio a Ricardo Carti. Pero también he visto que todos los días alguien viene y me dice ¿Usted es amigo de Cruz Jiminyán? Oh, sí. Mire, nosotros tenemos una señora, mi mamá o mi abuela, que tiene un problema en la vesícula y que tiene que operarse y no tiene ni siquiera para los análisis y no está en el plan de subsidiado. Ayer un viejo de las yayas con un cáncer de próstata, que si yo soy amigo, yo no puedo cargar a Cruz Jiminyán de todo, porque entonces Cruz Jiminyán resuelve todo el problema. Él es un ministerio de salud chiquito. Sí. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Yo les pido a las ARS que hagan lo siguiente. Que calculen cuál es el monto de dinero que ellos le facturan a los afiliados a su ARS. Es decir, tú tienes un millón de afiliados. Aquí hay tres ARS que tienen ya un millón de afiliados. Entonces ese millón, ¿cuánto paga? Vamos a suponer que pague 300 pesos mensuales o 500 pesos mensuales de cuota. No, de cuota. De cuota. Son entonces un millón por 500, 500 millones. Yo quiero que ellos me calculen al revés. De esos 500 millones que les resten los gastos de operaciones, ¿cuánto ellos les pagan a los prestadores de servicios de esos 500 millones? Y tú te vas a encontrar con que las ARS están teniendo un margen de beneficio muy alto porque se están negando a pagar mucho. La única que está cargando pesado es la que tiene que atender los subsidiados. No acuso, sino revisen las dos cifras. ¿Cuánto tú facturas, cuánto tú pagas y cuánto te ganas? Mensual, para que te lleve una sorpresa. Porque si es cierto que la salud no tiene precio, pero tiene un costo, también es cierto que esos beneficios tienen que ser justos. Usted no se puede exceder en ese tipo. Mucha gente no comparte con Antonio Cruz y Minian su forma de trabajo porque él tiene, todo el mundo, nadie es pepita de oro. Pero yo le voy a decir una cosa. Él es un defensor del pueblo en salud. Ahí no hay nadie que vaya que se le rechace por falta de nada. Pero por ejemplo... Ni por copago, ni por pago, ni por no tener. Lo que yo le voy a decir en cuanto a esa ARS privada, doctor, es que a veces en su defensa ellas dicen, oigan, pero es que aquí hay, así mismo, hay mucha gente que se le descuenta mensualmente por nominar lo que son sus pagos de seguro médico. Pero también de esas hay una parte que por el tratamiento que llevan, por lo costoso de lo que les prescriben los médicos, tanto en medicamentos como en analítica, consumen prácticamente lo que son las cuotas que pagan otras personas. Hay muchos que consumen más de lo que... Pero es un mecanismo compensatorio. Sí. Hay personas que se hacen una diálisis y esa diálisis, una sola, una, de cuatro que se hacen mensuales. Es equivalente a las cotizaciones de varias personas durante un año entero, claro. No, más. Si tú, oye, una diálisis promedio de cuatro mil pesos, se hacen dos semanales. ¿Cuántas son mensuales? Ocho. Ocho por cuatro. Treinta y dos. ¿Treinta y dos qué? Treinta y dos mil. Treinta y dos mil pesos. Esa persona no paga al año treinta y dos mil pesos. No. Entonces, hay tratamientos que son, cuando le toca un estén, cuando... Sí, pero esa mayoría no es así. Sí, yo no estoy hablando de eso compensatorio. El que no lo... Lo que ellos dicen en su defensa. ¿Qué tiempo tienes tú que no usa tu seguro? Posiblemente usted tenga tres meses que no lo usa. Algunos dos años. Bueno, pero hay gente que lo usa todos los días. Eso es compensatorio y yo estoy pensando en eso también. Y más que eso. Bien, señores, a propósito, hay una unidad de atención primaria que tiene diálisis. Claro, sí. Centro de Atención Primaria Salud Siglo XXI. Recuerden ustedes que ahí usted encuentra los servicios de hemodiálisis. Afiliados a Senasa Subsidiado, Contributivo, ARS, Humano, Universal y PANIC. Carretera Duarte Vieja 116 o Avenida Las Palmas. Ahí cerquita de la estación del Metro y de la terminal del kilómetro 9 en la Plaza Anabel Primera en Herrera, Santo Domingo Oeste 809-544-09-09-SALUD SIGLO XXI. Y recuerde también que Air Century tiene los vuelos hacia destinos del Caribe. A los destinos que había dejado de volar por pandemia de COVID-19, los protocolos de bioseguridad requeridos por las autoridades aeronáuticas y de salud les permiten ya reanudar sus vuelos hacia Puerto Príncipe en Haití, San Martín y La Habana en Cuba. A partir del 1 de diciembre, la ruta hacia Aruba se abre de nuevo, Air Century, abriendo cada vez más rutas a medida que los países reabren sus fronteras saliendo desde el Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Baraguer en La Isabela. Reserva en su página aircentury.com 809-826-4333. Pausamos. ¡Gracias! ¡Gracias!